Lo que me gusta de la Navidad es estar con mi familia, poder compartir con ellos, ya que durante casi todo el año no los puedo ver por mi profesión, estar con mis amigos, me gusta perdonar, reflexionar, tener cosas claras y metas para el siguiente año, me gusta ahorrar mi casa, siempre espero con antes de la Navidad, porque desde muy chiquito en mi familia es una costumbre ahorrar la casa, entonces ahora que vivo solo no he perdido la costumbre y me gusta encargarme de todo a mi y la verdad que me ha quedado bastante ahí. Últimamente no me gusta pedir muchas cosas materiales, ya me he vuelto mucho más espiritual, me gustan muchas otras cosas, este año lo estoy pidiendo que me siga regalando bendiciones porque soy un bendecido de él totalmente, cada día lo compro más, que me sigan diciendo, protegiendo a mi y a mi familia, que me dé salud como siempre lo ha hecho desde que nací, le estoy pidiendo que el otro año pueda ser un año mucho más productivo en lo futbolístico, que me pueda ir muy bien, y le estoy pidiendo que mi selección pueda ser un gran mundial, eso es lo que estoy pidiendo y traigo. A toda la gente le quiero mandar un saludo de Feliz Navidad, que aprovechen a sus familias en este tiempo para estar con ellos, compartir, la verdad que es una fecha muy importante, muchas veces yo creo que también me ha tocado a mí que perdemos el tiempo en otras cosas que la verdad que al final no se importan, pero son más importantes estar con la familia, entonces aprovechar al máximo con la familia, estar con ellos y disfrutar al máximo la Navidad, que es un mes muy importante y que hay que reflexionar bastantes cosas para empezar mejor el otro año.